¿Dónde quieres ir? A Salón ¿A Salón? Venga, popamos ¿Qué pares la tuya? ¿Esta? ¿O quieres esta? Oye, buenos días, que no os he dicho nada todavía Aquí traigo los colores ¿Qué dibujos habéis cogido cada uno? ¿Tú qué color quieres? El rosa ¿Y tú? ¿Y tú rojo? Mamá, va a ser rojo ¿Para quién son esos dibujos tan bonitos que estáis haciendo? Para los niños de Zimbabue ¿Para los niños de Zimbabue? ¿Eh? Sí ¡Ay, qué bonito! ¡Toma ya! Venga, ahora este vagón queda Ya tenemos los dibujos pintadicos que hemos sacado De los tres cerditos y el lobo Para enseñarle a los niños de Zimbabue Que es su cuento favorito De un tren Porque lo que más le gusta es jugar al tren en casa Y como no, de Marshall y de Skype Es que estamos ya hoy Vamos a utilizar todo el día Para ultimar el viaje a Zimbabue Porque madre mía, nos vamos ya el lunes Dios, estoy histérica Y nos faltan varias cosas todavía Tenemos que ir a la farmacia Bueno, varias cosas Quiero ir a unas... A las tiendas a comprarme unos calcetines Y varias cosas que me faltaban Y ahora vamos a elegir unas fotos que me quiero llevar Porque como Gonzalo y Alonso no pueden venir Para que conozcan a toda la familia A ver cuál nos llevamos ¿Quieres elegirlas tú, Gonzalo? Mira, nos llevamos esta que es de tu cumpleaños Esta ¿Esta te gusta? Sí Vale Y esta ¿Esta de la playa también te gusta? Sí Y esta Oye, oye Todas no podemos, ¿eh? Mira, nos llevamos esta que está muy chula No, esta Mira qué bonita esta que estamos ahí saltando Esta Esta ¿Esta también? Sí Vale ¿Esta que es esta? El papá Esta que es a del papá Mamá Pero piensa que no nos podemos llevar todas Podemos llevar alguna Si no, no me caben en la maleta Mira, ¿quieres esta con el juego? Sí Vale Esta Esta del beso del papá y la mamá ¿Tú quieres elegir alguna, Alonso? Esa que sales tú de bebé Sí Vale Mira, esta también la he elegido Toma Esto ¿Esta de qué es? Del castillo Del castillo no, es la torre Eiffel de París Toma Toma Esta Vale Este es el libro de los dinosaurios Vamos a buscarlo Toma Uy, qué chula esta Ya duchados y arreglados Venga, vámonos chicos Que tenemos mil cosas que hacer Y lo de mil cosas Textual La primera parada de la mañana A la farmacia Que por cierto Mirad la farmacia de mi barrio Que es caparates más bonitos Pone siempre Este es el de verano Y el de navidad No tiene desperdicio Mira Mira tatuajes En citronelas Me los pongo de la película de Coco Cuántos botes se han tomado estos Madre mía Sobre todo el rosa El rosa como se alarga más Enseñáoselo a los nene Mira, esta es la leche que tú tomabas de pequeña Cuando era PB chiquitito, chiquitito Te tomabas de esa leche Sí Vamos a buscar cereales Dani lleva ya el kit De supervivencia Madre mía Ahora os enseñamos Porque llevamos de todo un poco Os enseño Nuestro kit Ibuprofeno Pero que ya viene Con el aguilla Para bebértelo de aquí directamente Así no hay que mezclarlo con agua Que el tema del agua allí Es un tema complicado Espera que nos vamos Continúo Goibi Hemos comprado este Porque nos han recomendado Que es el más fuerte El más potente Que hay en el mercado Y sobre todo Nos hemos fijado En que lleve Este componente De EET Que es lo que hace Que sea Extra, extra fuerte Que nos lo dijeron En el hospital Luego esto ¿Esto qué era Dani? Ah sí Un probiótico Como vamos a estar Comiendo fuera Muchos días Y cosas así Que nosotros a lo mejor No estamos acostumbrados Un probiótico Para ir preparando un poquito La flora intestinal Para que no nos haga daño Ni eso Ni por ejemplo El malarone Que es un antibiótico Bastante potente Portasex Por si nos diera alguna diarrea O algo nos sentara mal Para cortarlo Biodramina Por si nos da angustia Algo nos sienta mal Como no podemos tomar Plimberam Para que nos corte los vómitos Nos han dicho No lo podemos tomar Porque está contraindicado Nos podemos tomar Biodramina Aerorred Yo siempre llevo aerorred En el bolso Porque soy la chica De lo que hace Siempre tengo dolor de barriga Así que me he comprado Este en gotas Pequeñito Para llevarlo En la mochila A una tienda Y lo último Dormidina Me cuesta muchísimo Dormir en el avión En el tren En el coche Donde sea Me cuesta muchísimo Conciliar el sueño Así que me he comprado Dormidina Para que me ayude un poquito Porque son muchas horas de vuelo Y tengo que dormir Si o si Si no voy a llegar allí Mala malísima Así que repasando la lista Vacunas Puestas Voy por el hospital Buscando a ver Donde me han mandado Para ponerme lo de las vacunas Que lío Mira ¿Veis ese edificio? La penúltima planta A la ventanita de la izquierda Pues ahí Es donde estuve ingresada Cuando nacieron los peques Y siempre que paso Era No sé Buenos recuerdos Encima como estuve dos meses Ahí ingresada en el hospital Sé Que esa fue la última ventana En la que estuve ingresada La de tres más para allá La que estuve Un montón de tiempo Y bueno Que le tengo cariño yo Al hospital A ver El edificio me ha dicho Que tengo que fijarme Que ponga Anexo 2 Ahí voy Anexo 1 Pues será la siguiente torre A ver No sé qué vacunas Me tienen que poner No me dijeron mucho Por teléfono Ahí tengo que ir yo Medicina Preventiva A ver A ver Voy a coger Voy a cogerme este librito Que seguro Que tiene un montón de información Que me va a hacer falta Bueno ya me han puesto Llevo dos vacunas Una en este brazo Y la otra Por aquí Ahora os cuento Que salgo Asustada A la par Que emocionada Os cuento Me han puesto La hepatitis A Y la de la febre Tifoidea Luego En comprimidos Bueno creo que son dos sobres Si no me equivoco Si En dos sobres Me han dado la del cólera Que me lo tengo que tomar Hoy uno Y dentro de siete días El siguiente Me han dado aquí Todas las instrucciones La verdad que te dan Mogollón de información Está todo Muy muy bien Y luego Que esto es lo que más Nerviosita Me ha puesto Es lo de la malaria La malaria Se contagia por la picadura Del mosquito Y es lo que más Probabilidad tenemos De coger allí Por el tema De las picaduras Y te lo dan En comprimidos Es un antibiótico Me han dado aquí Pues todas las instrucciones De cómo tengo que hacerlo Y tenemos que tomarlo Un día antes De irnos O sea el día 26 Empezaríamos A tomarnos El primer comprimido Y uno todos los días Durante toda la estancia Que vamos a estar Y siete días después Porque eso Es una bacteria Que se te queda Dentro del organismo Y tú a lo mejor No tienes síntomas Pero la bacteria Sigue estando ahí Entonces siete días después Tienes que seguir tomándolo Para erradicarla Y es lo que más nerviosita Me ha puesto Porque me ha dicho Que normalmente Puede dar diarrea Este antibiótico Y yo soy súper propensa Yo me tomo un yogur Caducado un día Y me pongo mala Así que A mí probablemente No quiero pensarlo Porque cuando pone Pero tengo mucha probabilidad De que me dé algún tipo De diarrea Que me ponga un poco Mala del estómago Al tomar esto Que encima Lo tenemos que tomar allí Así que Le he dicho Que si podía tomar Fortasec Para Si me daba alguna diarrea Me ha dicho que sí Que no está contraindicado Si me daba Náuseas Que me podía tomar Porque yo pensaba Llevarme Primperan Y me ha dicho que no Que Primperan está Súper contraindicado Con el malarone este Que es lo de la malaria Así que no puedo tomar Primperan Pero sí El ¿Cómo se llamaba Lo del mareo Que le he dicho yo? Biodramina Lo que te tomas Yo me lo tomaba Cuando era chiquitica Cuando iba en el coche Con mis padres Porque me mareaba Mogollón Que está en chicles Y todo Pues biodramina Eso no está contraindicado Y luego aparte Voy a empezar a tomarme Desde hoy Un probiótico Para ir Pues cuidándome un poquito La flora intestinal Y demás Para tenerla fuerte Y bien Para que los antibióticos Que me voy a tomar Esos días allí No No me hagan nada Luego me han dado Mogollón De instrucciones Eran dos chicos jóvenes Super hiper mega agradables Que me han metido ahí En una sala Me han estado haciendo preguntas De nuestro viaje Las escalas Las escalas que vamos a hacer Son muy importantes Porque hay vacunación Que es por ley Que en el propio aeropuerto Te piden certificaciones Como que estás vacunado Si no No puedes entrar Y salir Del país Pero la escala Que vamos a hacer nosotros No Yo por obligación No me tengo que poner Ninguna vacuna Me las he puesto Pues por prevenir Pero por ejemplo La de la fiebre amarilla Esa sí que te la tienes Que poner sí o sí Pero nosotros Por la escala Que hacemos Y la zona En la que vamos No necesitamos Ponerla Y nos han dado consejos Para el tema De la alimentación Pues que no comamos Nada en crudo Mucho cuidado Con el pescado En los mariscos Los mercadillos Estos de comida ambulante Que evitemos Lo máximo posible La fruta Que la pelemos nosotros Siempre nada De comprar fruta Ya pelada Porque no sabemos Si alguien la ha tocado La puede contaminar Entonces por prevenir Mejor la fruta Pelarla Siempre nosotros ¿Cómo con el agua Si no es lavar Claro Con el agua El agua Los cubitos Granizados Lavarnos los dientes Nada Todo agua Embotellada Que estemos 100% seguros De que es agua Embotellada Si tenemos alguna duda Que Nada Ni tocarla Luego El tema De los mosquitos Importantísimo El repelente Nos ha dicho Dos marcas Que son muy buenas Que luego iré a verlas En la farmacia Pero vamos Que sobre todo Lo que tenemos que fijarnos Es en el componente Que lleva Y tiene que llevar Si o si Las letritas D E E P Eso es Lo primordial Para que lleve Un Un Antimosquitos Bueno Luego hay en crema Hay en spray Hay En toallitas Hay muchas Formas De poder aplicarlo Eso me ha dicho Que en la farmacia Que vea Y la que mejor Se adapta a nosotros Pues eso Dice que el spray Que sea extra fuerte Y es muy bueno Así que eso Tenemos Que verlo bien Luego También muy importante Que nos llevemos Un gel De estos Para desinfectar Porque como allí No puedes estar lavándote Lo mejor es agua y jabón Pero como no sabes Si vas a poder estar Lavándote la mano Continuamente Pues que llevemos Un gel de estos Para desinfectarnos La mano Muy a menudo Porque tú Allí estás en contacto Con gente Y ellos Pues habrá bacterias Que ya están inmunizados Pero nosotros no Y tú a lo mejor Pues tocas algo Y luego por lo que sea Te chupas las manos Y las has liado Así que tenemos que estar Todo el rato Mucha higiene En las manos En los antebrazos Y demás Y creo que ya es fácil Esa ha sido Toda la prevención Hoy me lo he puesto yo Dani aún no Porque Dani se lo tiene que poner En el hospital de Alicante No le pertenecía Este de Elche Así que irá La semana que viene Pero ya Ya va predispuesto Y ya sabe Lo que le toma Regalos y detallitos Para los niños Cuando lleguemos Comprados Estamos en una Macro tienda Que hay aquí en Elche Que es en el polígono industrial Hay una nave Enorme 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 Y está llena De todo De todo lo que te puedes imaginar Mirad Ahora mismo estamos en el pasillo De los cuentos Y queremos coger Cositas para llevar A todos los niños De Zimbabue A Becani A Bequimpilo Y a todos ¿Te lo guardo? ¿Eso es el que te gusta a ti? ¿A quién le quieres llevar ese? ¿A Becani? No ¿No a quién? A Nicolás A Nicolás Estamos mirando Porque como venden así Al por mayor Mira que chulo Un montón de libros de estos De pegatinas De Pau Patrol Para decirle que a los nenes Le gusta Pero es que madre mía Pesa Muchísimo Muchísimo Tenemos que coger algo Pues que nos quepa En la maleta Qué rabia Queremos llevarle Colores Mira estos Qué bonitos Dani Luego Gomet También es muy chulo Pegatinas De Pau Patrol Y de dibujitos Para pegarle a los nenes Que eso también les gusta mucho Y no pesa Y es muy bonito Para interactuar con ellos Y poder pegárselas Vamos a buscar Estas son un poco sosas Miramos mejor así Con dibujito ¿Verdad? De Rayo McQueen De Minnie De Mickey Mira Dani Este me gusta Porque podemos abrirle el bote Y cada nene puede coger una tiza Y así puede dibujar en el suelo 66 céntimos Y lleva un montón de tizas Y canicas Les podemos enseñar Los juegos populares De aquí Está guay Porque con las tizas Podemos hacer la rayuela También Vale Pues cogerlas Pesa mucho Si es que el problema Ya sabes que es el peso Animales Hola animales ¿Este quieres llevar? Sí La verdad que son muy bonitos Ay que ilusión Mira cuantas cosas Hemos cogido al final Estos libros Que son de animalitos Y llevan La explicación de las pegatinas Que viene El mar Y mira Las pegatinas Para que las pongan Luego gafitas de estas Que seguro que luego Nos lo pasamos Cuando se las demos Para que se las pongan Unas panderetas Chiquiticas Un yo-yo Por si no saben lo que es Así le explicamos Como se juega Pulseritas Para que se las pongan Y se las queden De recuerdo ¿Qué más? Ah globos Globos también hemos comprado Un montón Las tizas Que os he enseñado Que van 60 En cada botecito Para que dibujemos Y pintemos esa tarde Luego esto Que se llama Amatasuegras O no recuerdo Como se llama Pero es esto Que lo giras Y hace ruidito Y ya está Eso es todo Solo me faltaría De los regalitos Por coger Gafas de hockers Que tengo En casa En un armario guardado Que tengo varias cajas Y como Becán y Bequimpilo Son Si no recuerdo mal Siete u ocho hermanos Le quiero llevar Una a cada uno Y aparte También quiero pasar Por Popa A cogerle Unas menorquinas Para su madre Y para los dos nenes Que tenemos Para Becán y Bequimpilo Y Quiero también mirar Algo de ropita A ver si ve Alguna sudadera Algo así agradable Porque cuando lleguemos allí Es invierno Y pues para que se lo puedan Poner estos días Bueno y en medio De toda esta locura De preparativos Que llevamos hoy Quería sacar Un momentito Para daros las gracias Por la buenísima acogida Que tuvo el vídeo En el que os invitábamos A que apadrinareis a niños Porque estaba en vuestra mano Cambiar sus vidas Y podéis ver aquí Todas estas fotos De todos estos niños Que me están rodeando Y todos estos Me habéis cambiado la vida De verdad que muchas gracias A todos Y que sepáis Que me muero de ganas Por ir a conocerlos Verlos Grabarlos Para que vosotros los veáis Bueno y ahora estamos buscando Una compra Que se le ha olvidado a Fati Que es Necesitamos unos adaptadores De enchufe Porque claro Allí en Zimbabue No se usan los mismos tipos Se usa el tipo C Y el tipo D Y nada Hemos venido aquí A Mijamark Y vamos a buscarlos Vamos de arriba Sky Hola Alonso 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 despierta Que te cobre Alonso despierta Mira después Ay Hemos llegado a Murcia Justo a la hora de comer Y hemos dicho Pues mira Comemos en Ikea Porque como pasamos Al lado del centro comercial Y en Ikea Es que está tan Me encantan las croquetas Esas con Con el puré De patata Y están las tronas Los cubiertos Para ello La zona de juego Es comodísimo Venir a comer en Ikea Así que nos hemos venido Para acá Y luego ya cruzamos Al otro lado De la autovía Que está el otro centro comercial Que es donde quería ir A comprar las cosas Que nos faltan Dindón ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Ábreme la puerta No Que te me irá ahí dentro ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué rico! Ensalada Las croquetas Que mira Que ahora Te dejan elegir De pollo y de ternera Yo me echo Un mixto Las albóndigas Les he dicho croquetas La mermelada El puré La salsa Que ponen Es que para mí Es la mejor Y luego De postre Un carrot cake Mira Gonzalo ¿Te gusta? ¡Sí! Voy a cogerme este Para el viaje Es chulo ¿verdad? Sí Creo que con esto Ya hay un cómodo ¿Verdad Dani? Sí Si me la quito Si tengo calor Me la pongo Tiene capucha Sí Con el pantalón a fuego La camiseta blanca Voy a ir súper Son muy fans De los secretos De esto que van a hacer ¡Muy el filipas! ¿Es allá? Se acabó El día de comprar No podemos más Madre mía Y estos dos Los poléticos Qué benditos Se han portado La alía Un poco en las tiendas Tirando las cosas Lo tocaban todo Pero madre mía Sin carros Andando todo el día Con solo de siesta Lo que hemos hecho De trayecto De Elche A Murcia Esta mañana Bastante Bastante se ha portado Ahora cuando lleguemos A casa Os enseño Así por encima Las cosas que no he encontrado Tengo un súper notición Que daros ¡Tachán! Mirad el móvil Dani Qué pantalla ¿Cuántos meses llevaba Ya con el móvil roto? La pantalla rota En mil pedazos Y llevaba El plastiquito ese Pegado Y decía No lo quiero Que si lo quito Se me cae el móvil a trozos Pero es que la verdad Se le cae a trozos Y que lo llevaba Desde Navidad Por lo menos Desde Semana Santa Madre mía Desde el año pasado Un año Casi un año Con agua Madre mía Uy qué olor Aquí en este trozo De la carretera Huele fatal Pues hemos pasado Por un puestecito De estos Que ponen los centros comerciales Que no es ni tienda Solo tiene así Como un mostrador Con muchas carcasas Y le ha preguntado a Dani ¿Qué me cobras Por arreglarme la pantalla Bueno sí Y le ha puesto La pantalla original Lo que pasa Que se lo ha hecho No en la tienda De Apple Porque no quería hacerlo En la tienda de Apple Porque se tenía que quedar Sin móvil Pues dos o tres días Y le da la ansia La ansia viva Del móvil Y le ha dicho ¿Cuánto tardas? A mí no A mí no ¿Cuánto tardas En arreglármelo? ¿Y en 25 minutos? Hay muy nuevo La verdad que el chico Súper bien ¿Qué te ha costado? Un poco dinero Bueno ¿Cuánto? Pues vale 135 Vale casi lo mismo Que la tienda de Apple Pero bueno No me tenía que poner En lista de espera Y en 20 minutos No tenía en el bolsillo Así que Por fin Cuando nos fuimos De viaje al norte Como hacía mucha humedad Se le metió al móvil La humedad Por la ranurita Que estaba roto Y no le iba No le iba al táctil Cada vez que llueve No le funciona Cualquier día No te iba a funcionar Y te ibas a ver De verdad Un apuro sin móvil Así que Nos va a salir En la jugada Guasapea Uy, uy Guasa Guasa te dan Y que Le criben tanto Vamos, venga Ay ¿Dónde vas a ver? 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 Unboxing Próximamente Unboxing no Unboxing no Se dice unpacking No, dile papá Se dice unboxing Unboxing no Unpacking Dani Te hago el relevo De la cámara, ¿vale? Que me voy yo a subir el vídeo ¿Dónde están los zapatos Que te has quitado? Ahí ¿Ahí se dejan los zapatos O dónde se dejan? Venga, pues déjalos en su sitio Abajo Abajo, Karen Muy bien Muy bien Venga, ¿a dónde vamos? A la serie A la serie Muy bien Froto, froto, froto Froto sin parar Muy bien La boca Y ahora me enjuago Me enjuago todo Espérate que no ha terminado, Alonso ¿Has terminado, Alonso? Pues venga, termina ya Me seco la cara Y las manos Venga, Alonso Sécate ya la cara Ya es muy limpia Una faena hecha Ahora que toca, Alonso ¿Dónde vas? Los dientes ¿Cuál es tu cepillo? Nemo 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 Vamos a buscar a mí Nemo Así A ver las de arriba Oye, abre la boca Si no, no puedo lavarte los dientes Bien Y la lengua Saca la lengua Cuidado que se te cae Vale Esco piñajo Incluido A ver, Alonso Espareja la cama para dormir Y Gonzalo Venga, prepara tu cama Que vamos a contar el cuento Vamos ¿Tanto? Sí Venga A preparar la cama Muy bien Muy bien Vale Nos ponemos en la cama Fiesca, ¿y dónde está? En la cama Yo te llevo la linterna allí Para contar el cuento Apagamos la luz? Sí Apagamos Segundo turno A por agua Venga, pásalele al Tete un poquito de agua Tete, bebe el agua sentado, ¿vale? Que no se caiga en la cama Con cuidado Y venga Vamos a contar el cuento Te tienes que meter en la cama Si no, no hay cuento Ya lo sabes En un minuto Unboxing Vale Empezamos De mango He comprado esta camisa Para llevarla abierta con los botoncitos Y ponérmela así de sobre camisa Por las tardes Que seguro que hace fresquito Porque es invierno Pero allí el clima es diferente al de aquí Por el día hace más bien calor Pero por la tarde y noche Baja muchísimo las temperaturas Así que tengo que llevar ropa de todo tipo Porque lo mismo tengo un calor de morirme Que tengo un frío Que pa' qué Así que Sobre camisa blanca básica Para ponérmela con todo Otro mono Así de pata ancha Bueno en sí es todo muy ancho Me ha parecido súper cómodo Para ponérmelo debajo Con una camiseta blanca Ajustadita Ahora en Primark Ahora en Primark Una camiseta básica blanca de manga larga Y un chandal completo Con el pantalón Y la sudadera Un montón de calcetines blancos altos Grises Y camisetas para los nenes de manga corta Que me encantan estas básicas Que valen 3 euros Y van 2 En blanco Y en gris Paces para el avión Un peso para la maleta Porque siempre Siempre me paso del peso Así antes de salir de casa Lo pesamos Y un juego de calcetines De Juego de Tronos para Dani Y bueno Dicho y visto todo Estos han sido nuestros preparativos Del viaje a Zimbabue Que ha sido todo un poco estresante Porque en verano Como estamos para arriba y para abajo Ha sido un poco complicado Encontrar el momento de hacerlo todo Estaríamos ya solo a falta De encontrar el enchufe Para el tema de los cargadores Y demás El adaptador de los enchufes Para cargar las cosas Allí en Zimbabue Y el cambio de divisas Que hemos estado preguntando Y por lo visto Tienen una moneda allí Rarísima Pero que se puede pagar con dólares Así que creo que en el mismo aeropuerto Haremos el cambio el lunes Cuando lleguemos O cuando vayamos Paz De Juego de Tronos para Dani